Los 15 trabajos realizados por los más de 200 jóvenes de nuestra ciudad, junto a unos 30 realizadores, se pudieron exhibir ante dos teatros verdes y repletos. Para nosotros es un orgullo y sobre todo que los chicos, que son los únicos protagonistas de esta historia, puedan haber exhibido sus producciones en este marco. Bueno, cuenten acá, porque en realidad todo esto es un trabajo conjunto del área de comunicación social y ustedes son los que están permanentemente trabajando ahí con los jóvenes en las realizaciones. ¿Cómo fue este proceso? Si nos pueden contar un poco. Sí, sí. Siempre es fantástico trabajar con los jóvenes de la ciudad, más que nada por las pilas que le ponen ellos a estos cortos. Fueron varias jornadas, arrancando en el Zoom, después seguimos en el NAC, las distintas locaciones, la parte de la postproducción que algunos la extendieron un poquito más para hacer algunos retoques, pero bien. Y trabajar siempre con ellos está copado porque le ponen muchas pilas y soy muy responsable con lo que hacen en sus cortos. Pero bien, la verdad, muy bien. Bien. Si tenemos que comparar esta experiencia, por ejemplo, con la del año anterior. Y este año creo que primero subimos la expectativa todos los años y el hecho de que se han integrado, eso cambia mucho. El hecho de que no se divida por escuelas, los chicos se unieron mucho, la verdad que hubo un compañerismo, hubo una amistad que se creó en esos días y que seguramente va a continuar, que fue muy lindo verlos trabajar juntos. Es como si fuera que se conocían de toda la vida, porque trabajaron muy unidos. La experiencia en ese sentido creo que se fortaleció. Y a la hora de plasmarlo en la pantalla, bueno, se ven los cortos, el trabajo y cómo crecieron, cada vez más se va creciendo en lo que se va tratando de contar desde las historias hasta lo técnico, digamos, de la producción. Pero no, la verdad que es un trabajo gratificante, porque ver los chicos de la edad que tienen de 15, 16 años, trabajar como personas muy profesionales. Yo que estudié cine y que pasé por la etapa de hacer trabajos prácticos y la verdad que te enorgullece verlos así, trabajar y ponerle tanto el pecho a este trabajo, a este proyecto, y orgullosos de ellos y que cada año se va superando más y más. Bueno, este detalle de la socialización, de haber cambiado la temática, de vivir por colegios. Si no me equivoco, se agrega algo más, que en este caso hubo invitados de Amtron, algunos alumnos que han venido. Sí, este año tuvimos la particularidad de que se sumó una escuela de Amtron, la escuela número 33 de Amtron, si bien participó una modalidad sola de quinto año, pero se dividieron en los distintos grupos. O sea, de a cinco integrantes fueron integrando otros grupos. Quedaron distribuidos en muchos grupos, pero sí, participó la escuela de Amtron. Como invitada. Y por último, la temática de los materiales. Diverso, hubo comedia, suspenso, algún drama. Era libre, era libre.